Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bienvenido tu devocional para pequeños, por los niños de Asturias. Buenos días niños, la matutina de hoy, 28 de febrero del 2024, se titula Huellas Dactilares, y el versículo se encuentra en Salmos 72, 18. Bendito sea Dios, el único que hace grandes cosas. Las hoyas dactilares son las líneas que tienen la yema de tus dedos en la piel, y dejan marca cuando ejerces presión sobre una superficie. Es única en el mundo, nadie más tendrá una huella como la tuya, ni aun tu gemelo si lo tuvieras. Gracias a ellas, la superficie de tus dedos no es del todo lisa, lo que te permite coger objetos con mayor facilidad sin que se te resbalen. Si alguien por accidente quemara sus dedos con el tiempo, la piel se regeneraría y volvería a tener su huella. Hoy en día, todos los documentos oficiales registran la huella dactilar de cada individuo, pues es un medio excelente para identificar a las personas. Dios no solo tiene registradas tus huellas, Él tiene registrada cada parte de tu cuerpo, pues Él te creó y te formó. ¿Como actividad de hoy? Con ayuda de tinta, coloca tu huella en un dedo de la silueta de cartón. Solicita a papi que te muestre una credencial con huella. Querido padre, gracias por mis huellas dactilares. Que tengáis un muy buen día, niños. ¡Buen día, niños! ¡Hasta la próxima vez! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!